La Universidad Autónoma de Santa Ana realizó el Foro Alcaldes 2024 para conocer las propuestas y planes de trabajo en algunas áreas de las personas que buscan gobernar la municipalidad de Santa Ana Centro. Los candidatos de Fuerza Solidaria, Gana y Nuevas Ideas no se hicieron presentes a dicha actividad. La candidata de Nuestro Tiempo y candidato de Fraternidad Patriota Salvadoreña dijeron sentirse satisfechos con la actividad y observaron sobre la no asistencia de los candidatos oficialistas. Pues muy interesante el foro en el cual estuvimos participando este día aquí en la UNASA. Lamentamos que no todos los candidatos se hayan acercado a pesar que se les extendió la invitación a los candidatos oficialistas. No llegaron, pero con los demás pudimos desarrollar el foro de una buena manera. Pienso que es importante y fundamental el debate político y sobre todo que tengamos esa cercanía con la ciudadanía, que podamos escuchar las opiniones, que podamos responder a sus preguntas y sobre todo que tengamos espacios democráticos donde demos diferentes posturas por los diferentes partidos políticos. Pues una de las personas que no participó en este debate es alguien que ya fue servidor público, que ya fue alcalde en su momento y también un concejal y un alcalde municipal ausente. Ausente no solo en estos espacios de debate político, sino que también ausente a la población y eso lo hemos visto desde muchos ámbitos. El ser concejal también tiene poder de decisión desde la alcaldía y el poder trasladar estas problemáticas de la gente hacia el consejo municipal. Entonces es triste, es una realidad triste porque no tenemos candidatos cercanos a la gente. La directora de la Escuela de Comunicaciones de UNASA, Máster Claudia de León, detalla la importancia de estas actividades. Bueno, para nosotros es muy importante generar estos espacios, ya que nos permite a nuestros estudiantes no solamente conocer las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Santa Ana Centro, sino también porque consideramos que es prudente que ellos conozcan acerca de la realidad nacional y qué es lo que ofrece cada uno de los candidatos para poder resolver las problemáticas que se presentan en nuestra ciudad. Esto es un proceso para nosotros importante. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, 52.40% de la población votante son mujeres y el 47.60% son hombres, siendo un total de 3.256.205 mujeres y 2.958.194 hombres, los que participarán a nivel nacional para elegir 44 alcaldes. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias de Wow TV, informó Eduardo Cabrera. Gracias. 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 Gracias.